Mira las flores, no crecen más en el jardín Te llevas el polen, miles de kilómetros de mí Quisiera decirte, que aún no es tan tarde para ti Y rescatar momentos que aún no llegan Y si esta es la última vez que yo te podría ver Quédate al amanecer, las estrellas se ven bien Mira las flores, no crecen más en el jardín Te llevas el polen, miles de kilómetros de mí Quisiera decirte, que aún no es tan tarde para ti Y rescatar momentos que aún no llegan Y si esta es la última vez que yo te podría ver Quédate al amanecer, las estrellas se ven bien Na, 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 se ven bien Se ven bien Na, na, na La, na, 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 na La, na, 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 na La, na, 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 na Gracias.